Una visita inspectiva marcó la reactivación de los trabajos de mejoramiento integral del balneario de arena gruesa en la ciudad de Ancud, obra contemplada en el plan de mejoramiento que hace algunos años comenzó a ejecutar en diversos puntos de Chiloé el Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad de mejorar los espacios del borde costero con perfil turístico de las comunas del archipiélago y que en este caso, conforme el contrato inicial, debía entregar estos trabajos durante el presente mes. Sin embargo, las obras fueron suspendidas en los pasados meses ante el riesgo sanitario que implicaba la presencia del COVID-19 en esta comuna. La empresa Vaper, que es la que está encargada de la remodelación de todo el balneario de arena gruesa, ha reiniciado sus obras a partir de esta semana. Una obra que tenía también, primeramente, como fecha de término, el mes de junio de este año. Producto de la pandemia, producto también de la ampliación de algunas obras, se ha ido prolongando este plazo. Y el plazo que tenemos hoy día para la entrega es el mes de septiembre de este año. No se descarta que pudiese haber también alguna variación, principalmente por la pandemia que estamos viviendo y también teniendo presente de que los meses más crudos del invierno son los meses de julio y agosto. Pero esa no es una decisión nuestra, es una decisión que tiene que tomar ciertas obras portuarias a través de su dirección provincial, regional y a petición de la empresa que ejecuta este bonito proyecto. A diferencia de la suspensión de reactivación de obras que se dispuso en el caso del hospital de Ancud, la situación de arena gruesa, si bien contempla mano de obra externa a la comuna, el mayor porcentaje, sin embargo, de trabajadores tiene residencia en esta ciudad. Y la buena noticia es que hoy día estamos de vuelta, la empresa ya está de vuelta acá, hoy día trabajando pleno con la gente. Señalar, digamos, que la mayoría de la gente, digamos, de que trabaja acá es de la comuna, o sea, son muy pocas la gente que está viniendo del continente, más que nada los profesionales, los equipos de la empresa, operadores, maquinarias, que son gente que va con la empresa para todos lados, digamos, pero destacar, digamos, que la mayor cantidad de la gente, aproximadamente 30 personas, son locales, digamos. Entonces, eso también para la tranquilidad, ¿cierto?, la comunidad que la gente ancuditana es la que está trabajando aquí en esta obra. Así y todo, la atención primaria de salud velará porque la exigencia del examen PCR se mantenga vigente en el caso del ingreso de trabajadores externos a la comuna, aseguró el alcalde, quien de paso destacó la disposición de la empresa en colaborar con estas medidas para asegurar los protocolos sanitarios. En cuanto a la extensión de las obras, esto posibilita al municipio, indicó el alcalde, nuevos plazos para trabajar en obras complementarias al proyecto, como la pavimentación de la principal vía de acceso a este turístico sector de la ciudad. Toda la intervención que tiene este proyecto, que está en ejecución, tiene que ver con el borde costero, que es lo que puede intervenir, ¿cierto?, obras portuarias. Todo el resto ya es una iniciativa que debemos llevar adelante nosotros como municipalidad. Es por eso que he instruido tanto a la Dirección de Obras como Secplan que comiencen a trabajar un proyecto para mejorar todo el sector de galería y también aceleremos, ¿cierto?, el proyecto para poder concretar la pavimentación faltante para conectar con lo que se haga en este proyecto que tiene principalmente la subida que va con hormigón. Necesitamos urgente poder tener ese proyecto listo para buscar el financiamiento y así que todo, todo este sector intervenido y podamos recibir a nuestra gente, a los visitantes y también, ¿cierto?, por qué no decirlo, comenzar ya a pensar en aquellos espectáculos artísticos, culturales que podamos llevar adelante en este sector tan hermoso, ¿cierto?, por el paisaje natural que tiene, pero que va a sumarse a toda la intervención técnica que se está llevando adelante. Con poco más de 2.085 millones de pesos en inversión, la remodelación del balneario de arena gruesa considera a la fecha un porcentaje de avance estimado de un 66%.